Hoy voy a hablar sobre el poder de las palabras y de cómo ciertas afirmaciones nos pueden condicionar en nuestra carrera y en nuestra vida. En mi caso me pasó que mi viejo me dijo que no iba a poder vivir de la música, que es algo muy común, cuando uno dice mamá, papá quiero estudiar música, es como chan. Entonces también lo fui notando en mis alumnos y en mi misma, el no me sale, el no llego, no puedo y si vos pensás que no te va a salir y no vas a llegar y no vas a poder seguramente no te va a salir. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de confiar en el camino, confiar en el propio poder que tenemos todos, todos somos profundamente poderosos y capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos en la vida y confiar en el camino. Yo creo que uno si hace lo que lo hace feliz, no se equivoca, no te equivocás. Y si confías en lo que querés hacer con todo el corazón, no te equivocás. Una persona que no hace lo que la hace feliz, no va a ser un ser capaz de tener cosas lindas para decir, cosas lindas para compartir. Yo creo en la sincronicidad y me gusta mucho la frase salta y aparecerá la red. Y bueno, yo creo, insisto, yo me mandé, a mí mi viejo me dijo que no iba a vivir de la música y yo igual me mandé, me dijeron que me iba a arruinar la carrera participando de un reality y la verdad es que no me interesó. ¿Esto también va? No. Bien. Y yo creo que el éxito y la felicidad es trascender. Trascender a través de lo que te haga feliz. En mi caso me hace muy feliz hacer canciones y creo que puedo trascender a través de eso porque el día que me muera, si me muero mañana, por ejemplo, voy a seguir viviendo de alguna manera en las canciones y también en las semillitas que fui dejando en mis alumnos. Ojalá. Y cada ser humano es artista de su propia vida y todos somos artistas y mi deseo es que procuremos dejar las mejores obras. Creo más que es, en mi caso, una cuestión de necesidad. Yo hice canciones y hago canciones y canto porque lo necesito. Es como una cuestión terapéutica y para curarme. La voz es vibración sonora. Las palabras resuenan en el cuerpo. Quiero que se lleven un mensaje positivo y de confianza y de poder. Yo misma para venir acá fue muy difícil decir, voy a tener que decir un discurso, pero estudié, respiré, me bañé así en el amor y vengo a eso y espero eso. Que cada uno se lleve un mensaje de fortaleza y de poder que todos tenemos.